Hay una reunión en gobernación para ordenar lo del espacio aéreo. No hay ningún propósito para afectar a las líneas. Todo lo estamos haciendo a partir de acuerdos. Sí, hubo al parecer un error, se está haciendo la investigación. Sí renunció el director, sí, y hasta el presidente Fox. Echándome la culpa y hablando del Felipe Ángeles. No, no existe. No, lo que hay son resistencias muy alentadas por el conservadurismo. Es que todo cuestiona, aunque caigan en el ridículo. Pero no sé qué les pasa, deberían de serenarse. Todo se arregla y hay algo que es muy importante. Eso es un afán de que nos vaya mal. Y pues todo lo vamos a ir resolviendo. Pasamos la crisis de la pandemia, se reactiva de nuevo el número de votos. Vuelos y se vuelve a llenar el aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Por qué? Hay resistencias al traslado al nuevo aeropuerto de Felipe Ángeles. Entonces, ¿qué es lo que ya se está logrando? Pues que Aeroméxico ya tenga más vuelos. Hoy va a haber una reunión en gobernación con este propósito. Y la política, entre otras cosas, entre otras cosas, se inventó para poner orden en el caos. Pues decirle a la gente, no hay peligro, somos responsables. Y todo el personal que trabaja en la aviación, la gente profesional, la gente buena, que no desea una desgracia. Entonces, ni modo, ofrecemos disculpas. Pero no vamos nosotros a someternos con periódicazos. El que quiera creerle al Reforma, está en su derecho, que siga su camino. Nosotros vamos a garantizar siempre el derecho a disentir, pero haciendo uso de nuestro derecho de réplica. Haciendo uso de nuestro derecho de réplica. ¡Me canso, canso!